Bueno, nos encontramos en Asia para dialogar con Julio Concha, gerente de marca Mazda, para que nos comente sobre la oficialización con Derco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, un saludo a la gente de Mundo Tuerca, a todos los fans de la revista. Y bueno, sí, estamos aquí en el evento de oficialización de la representación de Mazda por Derco. Estamos muy contentos y esperando que empiece el evento. ¿Qué modelos tienen ahora? ¿Cuántos modelos? Ahorita contamos con 10 modelos, desde el Mazda 2, que es el más pequeñito, hasta la CX-9, que es el auto más grande que tenemos en una SUV, pasando por la estrella, que es el MX-5, el convertible, el Miata, conocido como Miata. ¿Para este año piensan traer otros modelos, novedades? Sí, pensamos lanzar una versión de hatchback del Mazda 2 y reforzar un poco el segmento de Seanes con el Mazda 3 automático 2.0. ¿Para qué meses más o menos estamos hablando? Debería estar a mediados de año, debíamos estar ya lanzando esos nuevos modelos. ¿Cuál es la proyección con esta adquisición de Mazda para este año? Bueno, la proyección es hacer crecer Mazda a su máxima expresión. Mazda ha estado, digamos que tiene una participación muy tímida dentro del mercado peruano, a pesar de que es una marca muy conocida. Entonces, la expectativa es elevar a Mazda a los primeros lugares del mercado peruano.